Con ambiente festivo y cultural arranca la Cumbre de los Pueblos en Bruselas 2023. Este 15 de julio se realizó una manifestación cultural y folclórica en el Parviz de San Gil de Bruselas que contó con la presencia de autoridades locales para recibir y dar la bienvenida a las delegaciones de organizaciones sociales y políticas que han llegado a Bruselas para participar este 17 y 18 de julio en la Tercera Cumbre de los Pueblos Paralela a la Cumbre Oficial de la Unión Europea y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe Estelar que tuviera su inicio en Santiago de Chile el 26 y 27 de enero de 2013 seguida a la de Bruselas el 10 y 11 de julio de 2015. Esta tercera Cumbre de los Pueblos Paralela a la de la Unión Europea, CELAC y segunda realizada en Bruselas se desarrollará en medio de talleres y foros donde se debatirán temas como la migración, la paz, las medidas coercitivas y bloqueos económicos contra los países del ALBA, el papel de los medios de comunicación, el impacto de la inclusión de Cuba en la lista de países patrocinadoras del terrorismo, la cotransición ecológica, nuevas formas de guerra sucia contra gobiernos progresistas, entre otros temas. Esta Cumbre de los Pueblos tiene previsto para la noche del lunes 17 de julio un gran festival de la solidaridad cultural entre los pueblos de América Latina, caribeños y europeos que contará con la presencia del presidente Gustavo Petro Urrego de Colombia, Luis Ignacio Lula da Silva de Brasil, Miguel Díaz Canel de Cuba, el canciller de la República Bolivariana de Venezuela, Iván Gil Pinto, el líder francés de la Francia insumisa, Jean-Lou Melochon, Mónica Valente, la secretaria ejecutiva del Foro de Sao Paulo, entre otros, y la animación del cantautor cubano Tony Ávila, así como de César Guzmán, Osvaldo Torres, Silvia Balduzzi e Ismael Querales y su bandola chanera, quienes se encargarán de ponerle el color festivo a este gran festival de la solidaridad cultural. Para finalizar esta cumbre alternativa, se estará realizando el martes 18 de junio la masiva manifestación de los pueblos en la Plaza Luxemburgo de Bruselas, aledaña a la sede del Parlamento Europeo, que reivindicará la soberanía, la autodeterminación de los pueblos, América Latina zona de paz y contra los bloqueos económicos, en un ambiente festivo, animado por artistas latinoamericanos locales. La declaración de principios aboga por una solución pacífica negociada a los conflictos que construya un futuro de paz y progreso para toda la humanidad, por el fin de los bloqueos económicos y medidas coercitivas contra países del alba, y por un relacionamiento biregional en condiciones de igualdad y respeto por la autodeterminación de los pueblos. Tercera Cumbre de los Pueblos Bruselas 2023